El corazón de los niños se matizando Y una chica como yo lo siente Que le hagan su poder y proclam Y ahora entiende que yo soy el otro Y el periódico no son en el fenomenon Así no va jamás El periódico no son en el caigón Y el periódico no son en el caigón El periódico no son en el caigón Y el periódico no son en el caigón Y el periódico no son en el caigón Ahora en inglés ¡No! 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 En el aire, en mi tierra, en mi mano, en un suave gesto O se denme y en el ojo se llena Estoy haciendo la oscuridad, mirando a ti En el aire, en mi tierra, 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 en mi tierra En el aire, en mi tierra, 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 en mi tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!